¿Qué es la población que tenemos en la provincia? Va mirando que más de 400.000 jóvenes vayan a las escuelas, colegios, universidades, es un dato impresionante y por eso hemos invitado a la ministra para ver desde dónde partimos. No deja de impresionarnos incluso a los que todos los días estamos trabajando dentro del sistema educativo y además tener la dimensión de que uno de cada tres misioneros está educándose, formándose, está participando de un proyecto educativo en la provincia. Es un dato muy bueno. O sea, de cada tres misioneros uno asista a un establecimiento educativo. Sí, asista a la escuela, sea en el nivel inicial, la primaria, secundaria, nivel superior, en la universidad, en los centros de formación docente. Le quiero preguntar un poco un número, así a grandes rasgos. ¿Cuántos son de estos 420.000? ¿Cuántos más o menos son alumnos primarios, de primaria? 181.000 alumnos en primaria. Chicos van a la primaria, 180.000. ¿Y al secundario? Y al secundario tenemos más o menos 130.000 jóvenes en la escuela secundaria. Y al resto 100.000 más en terciario y universitario. Sí, y el nivel inicial. Y nivel inicial. Nivel inicial desde 4 años. Salita de 4, que es la obligatoria por ley, que bueno, nuestra meta es llegar a completar la poquita cantidad de salas que faltan para cubrir el 100% del sistema educativo en toda la provincia. Es decir, que todos los niños de 4 años de la provincia estén donde estén, puedan inscribirse a su salita de 4 y ya tenemos la cobertura del 100% de sala de 5. Leí ayer en el diario La Nación que pone Misiones como una de las 5 provincias de la Argentina que está en condiciones de iniciar las clases sin conflicto, digamos. Sí, sí. Bueno, hemos trabajado mucho y además tenemos siempre la disposición del gobernador de la provincia para estar muy atento a las demandas del sector docente, de los colegas docentes. Y este año, históricamente, realmente para la provincia, en el mes de enero, el 4 de enero, pudimos concretar un acuerdo a partir del cual, con el aumento salarial ya completo ahora en febrero, las clases pueden iniciarse con normalidad el 11 de marzo. Bien. Bien. Destacable porque hay una cantidad de provincias que tienen la más absoluta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con su ciclo electivo. Son momentos difíciles, son momentos de mucha incertidumbre. Y, bueno, en ese sentido, la consigna del gobernador siempre es el de trabajar sobre un ambiente de previsibilidad. Por eso, en el caso de toda la familia docente, que es la familia más numerosa, son casi 30.000 docentes que estamos trabajando en toda la provincia de Misiones, necesita esa previsibilidad y el esfuerzo del gobierno provincial es el de dar esa previsibilidad a través de salarios. De hecho, el sector educativo es el sector que más se lleva del presupuesto de la provincia todos los años en términos de inversión, salarios. Sí, absolutamente. Y es absolutamente necesario, junto con la bata de salud y desarrollo social, porque tenemos, lo que decías, una población muy joven, del millón, más del millón doscientos mil misioneros, un porcentaje muy importante de población joven. Por lo tanto, el sistema educativo necesita dar respuesta a esa población. Ministra, ¿y dónde piensa usted que habría que poner el acento en la educación misionera en este tiempo, digamos, no? Sí. Un tiempo, bueno, todos cruzados por la tecnología, la irrupción de la tecnología en manos de chicos de 5, de 12, de 15, de 20, en todo momento. Sí. Con docentes que también están ahora con la tecnología a su alcance, pero hay que ver con qué grado de utilización, con qué grado de contenido. Bueno, ¿dónde ponemos el acento? Para nosotros, en términos de orientaciones del Ministerio de Políticas Públicas en Educación, es fundamental trabajar en este contexto altamente tecnologizado con un anclaje muy fuerte en la identidad misionera. Es decir, el sistema educativo pensado en términos de un proyecto educativo que nos abarque y nos incluya a todos los misioneros, que fortalezca esta identidad tan particular nuestra cruzada por el multiculturalismo, el multilingüismo, cruzada por esta mirada tan regional y de hermandad con los países vecinos. También con un respeto muy fuerte, un reconocimiento a nuestras comunidades aborígenes. Pero todo esto, como decís, atravesado por las nuevas tecnologías. Entonces, sin perder de vista la riqueza de esta identidad, sino por el contrario, buscando enriquecerla, trabajar en proyectos educativos que, a nivel transversal, incorporen paulatinamente estos recursos y estos recursos permitan el desarrollo de las capacidades que nos van a permitir a los misioneros seguir construyendo, digamos, un proyecto sólido, sustentable, respetuoso del medio ambiente, que apunte a la soberanía alimentaria, que trabaje sobre la preparación para estos jóvenes, para los desafíos del mundo del trabajo del siglo XXI. Pero todo ello, insisto, anclado en esta visión muy fuerte de un proyecto misionero. De nuestra provincia, de nuestra cultura. Que está siendo muy bien visto y que está siendo visibilizado, no solo por las provincias hermanas con las que siempre trabajamos en el NEA y en el NOA, sino por otras jurisdicciones que también están encontrando en la manera en que los misioneros resolvemos las dificultades, encontrando puntas de ovillos para pensar y repensar. Una guía, digamos, de cómo actuar. Porque antes era todo, digamos, bajaba una línea nacional para fortalecer matemática, lengua y determinadas materias, bueno, y ahora usted dice, bueno, no estaba en esa visión los agroalimentos, no estaba en esa visión el turismo misionero, no estaba en esa visión. Bueno, nosotros, además de trabajar en el ámbito federal, en el marco del Consejo Federal de Educación, también debemos reconocer que a nivel de la provincia, la legislatura también va acompañando los procesos de innovación educativa y promoviendo determinadas leyes que nos dan esa herramienta como para seguir consolidando esa identidad y esa visión. A propósito, bueno, ya está en funcionamiento la escuela de robótica, que ha generado no solo alumnos, sino ha generado hechos concretos, digamos, que se han difundido en todo el país, sino que ahora viene la escuela de innovación. ¿Qué es la escuela de innovación? ¿Cuándo comienza? ¿Cuál es el concepto? Bien, es un proyecto pensado para los jóvenes de la escuela secundaria, en principio de la ciudad de Posadas, es una escuela de gestión estatal, o sea, escuela pública, que condensa y sintetiza en su proyecto educativo y curricular todas las innovaciones que están haciendo punta aquí en la provincia de Misiones. La novedad de la escuela tiene que ver, en principio, con esto que te decía, de que sea pública, abierta a todos. Y trabajamos sobre un proyecto pensando en la extensión de la jornada escolar, va a funcionar como modalidad de jornada extendida, y lo más interesante y desafiante es lo que sucede al interior del trabajo, porque el grupo directivo y docente acepta el desafío de romper con este molde de solo trabajar por asignaturas y trabajar ya desde el primer año en espacios de proyectos donde se puedan desarrollar las capacidades y habilidades de cada uno de los alumnos a partir de la resolución de problemas, trabajar en términos de la interdisciplina, pero pensado ya como un proyecto de trabajo fuerte desde el primero hasta el quinto año de la escuela. Va a ser una escuela secundaria que va a tener tres orientaciones, una de ellas informática, que tiene un fuerte anclaje en lo que es robótica, programación e inteligencia artificial, pero también una modalidad vinculada a uno de los ejes fuertes de nuestra provincia, que es el turismo, y el otro aspecto que señalabas vos, el tema de la formación en agroambiente, pensando en este gran proyecto de apuntar a la soberanía alimentaria de todos los misilleros. De la provincia. Quien termine ese secundario, digamos, hoy alguno termina, no sé, bachiller, escuela técnica, no sé, técnico, maestro mayor de obra, técnico. Es una escuela que se encuadra en la normativa vigente, o sea, no hay ninguna normativa por fuera de lo que pasa. ¿Pero va a salir el técnico en turismo, por ejemplo? Con una especialización o una especialidad, digamos. O sea, el formato de trabajo de la jornada diaria de los chicos permite trabajar en ciertos talleres, espacios y laboratorios, que le van a ir sin perder de vista, que es una escuela secundaria. Apuntalando ese perfil, digamos, de lo que elijas. Exactamente. Así que, bueno, hay una expectativa muy grande. La verdad es que va a empezar a funcionar, como todo el sistema educativo, el 11 de marzo. En principio, en un edificio que no va a ser su edificio propio, porque se está proyectando justamente el edificio propio, pero que también va a trabajar en forma articulada con el famoso Bapa y C de aquí de Posadas. Estaba pensando que muchas veces importamos escuelas de otros países, incluso, o modalidades de estudio, que algunas cosas pueden tener características como esta en otras materias. Bueno, de hecho, la investigación previa para el proyecto de armado de la escuela tuvo una fase, que son los antecedentes, donde se indagaron en distintos lugares del país y del mundo experiencias innovadoras, cuáles son los aspectos de las variables que se podían llegar a tomar como referencia, no para transpolar, porque nuestra provincia es muy particular, y nosotros nos enorgullecemos de rescatar esa particularidad. A eso apuntaba, que muchas veces importamos, digamos, sistemas de estudios que funcionan en otros países, o escuelas, como exitosos. Bueno, hoy empezamos a desarrollar la experiencia propia. Y además porque hemos trabajado, fíjate... Y ya el día de mañana se esporte, como concepto, digo, ¿no? Y bueno, empezamos en el 2016 con un programa provincial, que es el programa de Plataforma Huacurari, justamente para hacer el camino inverso. Desde las escuelas, desde los proyectos institucionales, desde la visión de los profesores y directivos, ver qué metodologías activas, innovadoras y demás, podrían llegar a mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje. Y allí surgió lo de Flipped Classroom, que luego muta a Flipped Learning, y que fue muy bien recibido por muchas escuelas en nuestra provincia. Los docentes pueden tener cargado, digamos, a nivel audiovisual la clase, el alumno lo puede encontrar en todo momento y después debate en el aula. Claro, y se aprovecha el tiempo, el tiempo de encuentro entre docentes y alumnos, se aprovecha más ese tiempo, no tanto para transmitir información, sino para trabajar, procesar y desarrollar habilidades más complejas. ¿Imagina futuro otra provincia tomando nuestra escuela de robótica como ejemplo y llevándola también? ¿O esta misma escuela de innovación en otra provincia? Lo que nosotros siempre dialogamos con los colegas docentes, sobre todo en las escuelas secundarias, que nos interesa mucho fortalecer, porque no solamente es importante que todos los chicos que ingresan a la secundaria transcurran y la terminen, sino que aquellos que todavía no ingresaron y que tendrían que hacerlo, se vean motivados y entusiasmados. Entonces, en ese sentido, lo que dialogamos mucho con los docentes es que los proyectos exitosos son los que se construyen de abajo hacia arriba. Es decir, la participación activa del directivo, del profesor, de los padres en el proyecto, de la comunidad que rodea a la institución, es clave para marcar el camino que esa institución puede transitar para lograr sus objetivos. Ministra, estaba pensando, mientras estábamos hablando de toda esta cuestión de innovación, de lo nuevo, ayer leía y la escuchaba usted haciendo un reclamo a la Nación de que mejore un poco el tema de la ayuda para los comedores. Es decir, cómo convivimos con estas dos realidades, ¿no? Empujando para adelante y hacia arriba calidad, pero estamos... Sí, es justamente la complejidad propia de la época que nos toca vivir a todos. Obviamente la provincia va a absorber ese desfasaje que hay como para garantizar que todos los niños... Yo no sabía, la Nación manda dinero para atender los comedores. Sí. Pero manda muy poco. Y sí, porque es la misma cantidad de dinero que se viene sosteniendo desde el 2016 sin tener en cuenta... La inflación. La pauta inflacionaria. O sea, el dinero que el Gobierno Nacional destina a los comedores está congelado desde el 2016. Sí. Entonces la provincia, lo que hacemos a nivel provincial es compensar eso para garantizar que todas las escuelas que están dentro del programa de distintas líneas de comedor escolar realmente puedan sostenerse. Y bueno, además de eso, también rescatar que la provincia de Misiones dentro del subsistema de educación técnica también ha tenido un desarrollo importante las escuelas de agro, las escuelas, las IEA, como conocemos nosotros, que también tienen dentro de su proyecto todo el desarrollo de huertas, criar animales y demás. Y eso también ayuda muchísimo al abastecimiento del comedor de esas escuelas y la colaboración con las cercanas. Sí, me enteré de eso, en San José, una escuela agraria que genera los alimentos para los chicos y de paso le ayuda a otra escuela que está cerca. Absolutamente solidario. También en la alimentación. Y eso no fue un pedido nuestro. Eso surge de la propia comunidad. Bueno, fantástico. Eso, sumado al empuje que estamos dando con las huertas escolares, que también ya tiene su propia ley en la provincia, también nos va, nos interpela el sistema educativo para generar dentro del sistema educativo ciertos hábitos y pautas y comportamientos desde el nivel inicial que permitan ir poniendo en valor el tema de la producción propia de la provincia de Misiones. Ponen en valor varias cosas. La producción misionera. La vida rural, el estilo de vida propio de la ruralidad. Y la calidad de vida del que consume. Exactamente. ¿No? Porque desde chicos se aprenden lo que es el valor de verdura, alimentarse con verdura. Sí, va todo ligado porque fíjate que también ahora está teniendo mucho auge a nivel de información la preocupación respecto de los datos sobre obesidad y demás. O sea, todo va concatenado. El tema de... Es una educación más integral, digamos. No es solo que sepa matemática, lengua, historia y geografía. Por eso el proyecto de comedores escolares y nutrición escolar en la provincia no se agota en el tema de los fondos para garantizar la copa de comida. Se trabaja con un equipo de nutricionistas que trabajan con las escuelas en el desarrollo de proyectos como, por ejemplo, el kiosco saludable, que es una práctica que hay que trabajar muchísimo para desinstalar un montón de hábitos que no son buenos para la alimentación de nuestros niños y reinstalar otros que sí son positivos. Todo eso forma parte del proyecto. También, aprovecho para preguntarle, Dota, esta enorme cantidad de alumnos con todos estos establecimientos y estas innovaciones, la escuela de innovación, la escuela de robótica y escuché y leí sobre la educación emocional que se incorpora a la educación misionera. No sé si no es inédito en el país, digamos. No, hay otras provincias, pero somos poquitas las que con fuerza de ley instalamos dentro de todo el sistema educativo obligatorio de la provincia los principios básicos de la educación emocional que implican básicamente el trabajo sobre ese aspecto de la inteligencia emocional y aprender a gestionar las propias emociones, tanto de los adultos como las prácticas que desde los adultos como docentes podemos inculcar en los niños y jóvenes. ¿Y qué va a significar, digamos, cómo educar? ¿Lo va a educar el docente? ¿Va a educar el docente? Sí, lo que está mostrando... Va a haber gente... En su momento en las escuelas fue una gran innovación, que mucha gente hasta describía el gabinete psicopedagógico. Claro, que llegaba una psicopedagoga y nadie entendía nada, digamos. Iba a solucionar el mundo. Hoy, hoy, no. Y había gente que incluso se sentía incómoda ante esa presencia. Seguro. Hoy es algo absolutamente natural y demandado de tener gabinete psicopedagógico. No pasa a las psicopedagogas eso. Pero, por suerte, desde ese paradigma que fue muy bienvenido el tema de la inserción de ese rol y esa mirada en las escuelas. La ventaja también es que ahora también el paradigma ya ha cambiado. No es una mirada desde la intervención clínica, sino que tanto la colega psicopedagoga, como la psicóloga, como el trabajador social, el profesional de educación especial, miran el proyecto institucional y las intervenciones no son de asistencia clínica, sino justamente de acompañamiento a la consolidación de ese proyecto educativo. Y la educación emocional va a estar ahí en ese... Exactamente. Va a estar allí. Ya hubo un trabajo muy importante que hay que destacar de la diputada María Inés Rebollo un proyecto de sensibilización para el tratamiento de la ley, con jornadas, talleres y charlas que fueron muy bien recibidas por los docentes en toda la provincia. Y que, bueno, la idea es justamente a partir de este año hacer mucho más énfasis en la llegada a través de lo que conocemos como capacitación o formación continua en los equipos docentes, pero también el desafío grande de trabajar con las familias, con los grupos de familias. De alguna manera volver a integrarlos. Exactamente. Que hubo en los últimos años o décadas una separación, digamos. Sí, pero tenemos que recuperar ese valor, recuperar y poner en valor lo esencial de la familia como educadora. La participación de la familia, de los padres. Y los docentes como aliados que acompañamos y apuntalamos ese proceso y acompañamos a los chicos en el acercamiento al mundo del arte, de la ciencia, de la tecnología y lo que fuera. Las escuelas técnicas han tenido en los últimos años en Misiones también un crecimiento enorme. Tanto que está entre las primeras en el país. Sí, sí, sí. Ese dato también es un dato muy importante que hay que poner en valor. La provincia de Misiones es la sexta del país en expansión de cantidad de escuelas técnicas. Solamente por encima nuestro están Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Las grandes. Las grandes. Y las provincias cuyas escuelas técnicas eran de la vieja ENET. Que tenían muchas. Nacional del CONET, conocido como el CONET. Las escuelas técnicas de la provincia de Misiones, salvo las más tradicionales como las que conocemos aquí en Posadas o Verá y demás, son escuelas que surgieron a partir de la actual ley de educación nacional y del fortalecimiento del sistema de educación técnica como un eslabón clave para el desarrollo económico y productivo de la provincia. Y de una decisión de Misiones, digamos, más que nada. Sí, sí, pensando justamente en el proyecto de Misiones y en el aporte altamente significativo que la formación técnica en todos los aspectos hace a las otras áreas dentro de la provincia, a la industria, al comercio, a la producción, etc. ¿El principal desafío para este año? Tiene que ver con esta idea de innovación pensada desde los proyectos de cada escuela. La idea, hay mucho trabajo, yo siempre rescato esto, que hay evolución en las escuelas porque hay muchísimo trabajo pedagógico, hay muchos proyectos que se están desarrollando y están tomando fuerza en nivel inicial, en nivel primario, que este año va a tener su diseño curricular actualizado con un amplio proceso de participación, de consulta. Además, todas conectadas por internet. No sé si ya llegan a todas, pero están tan grandes. No, y eso quería decir justamente, estamos trabajando muy bien con Marandú Comunicaciones y con un convenio a través de EDUCAR para garantizar que la meta es que a fin de año el sistema educativo esté conectado. Completo. Todas las escuelas de Misiones, no importa donde estén, tengan acceso en cambio. Tengan acceso en cambio. Ese es el objetivo. Se está trabajando muy bien en eso. O sea, va a haber una escuela de innovación, pero el concepto de la innovación, digamos, atraviesa todo el sistema, atraviesa todo el sistema.